Sincuado en el norte de la ciudad Donde la ciudad ya es gran ciudad Duro poco tiempo y como todo lo bueno se va Hoy lo quiero recordar Aquel planeta ya es nunca lo olvidarás Aquel planeta ya es nunca lo olvidarás Así gritaba vos We will rock you Y esta era una buena premonición Tomamos la noche Y el día nos tomó Venidos del primer río En el planeta ya es nunca lo olvidarás Aquel planeta ya es nunca lo olvidarás Ya pasaron muchos años de aquella bendición Hoy disfrutó la nostalgia y la ilusión Y sus perfumes invitaban a la guerra Y sus perfumes invitaban a la guerra Duro poco tiempo y como todo lo bueno se va Hoy lo quiero recordar Aquel planeta ya es nunca lo olvidarás Aquel planeta ya es Nunca lo olvidarás Aquel planeta ya es nunca lo olvidarás 然后